¡Gracias! Y no podemos dejar de seguir moviéndonos ¡Un aplauso que vienen las chicas del Cucu! 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 Me dijeron que cuidara mucho el cucu No cuido mi cucu Voy a andar cuidando cucu ¿Cierto? Ahora tienen que sacarme el cucu A ver, sin mirar Mucho cuidadito sin mirar Ahí, cuidado No, cuidado que se puede hacer pedazo el cucu Y cuesta muy caro Cuidado No, por favor ¿Saben que hay una cosa? ¿Qué estáis mirando? Oye, estaba tan nerviosa Antes de salir Que tenía el cucu a dos manos Ya, po ¿Qué estáis haciendo? Oye, por favor ¿Saben? Tenía como fatiga ¿Saben que tenía como fatiga? ¿A dónde meto la pata? Ustedes son los que meten la pata Cara de cucu ¿Saben que tenía tanto hambre? Que fui al estadio Sausalito A comprarme un sándwich de cuquito Y me cobraron tan caro Que casi me caigo de cucu ¿Pero saben que una cosa? Una cosa yo les voy a decir ¿Se acuerdan ustedes de la Marta Sánchez? La Martita Sánchez Cuando una vez vino para acá Y dejó la escoba Porque mostró el cucu ¿Se acuerdan? Bueno, yo voy a hacer algo peor Voy a hacer algo peor Que la Marta Sánchez Ya No, como que quédate, quédate ya Voy a hacer algo peor que eso Voy A tirar el cuco a la chuña Allá va Y ahora todo el mundo Vamos Con la compucha Mi bolso Mi bolso El bolso Mi bolso Eso ¿Se acuerdan comer la compucha? Eso Vamos Hay que divertirse La compucha La compucha La compucha Va creciendo La compucha La compucha La compucha La compucha La compucha La compucha Va creciendo La compucha La compucha La compucha Redentor ¡Eso! Lo más importante es el POM. ¡Un, dos, tres! Ahí sí estamos mejor. Al Paolo Meneguchi, más delgado se le ve. No es que haya hecho dieta, el ascensor se echó a perder. Él sube y baja todo el día las escalas del hotel. ¡Vamos! La Cobucha, la Cobucha, la Cobucha va creciendo. La Cobucha, la Cobucha, la Cobucha te asimpló. La Cobucha, la Cobucha, la Cobucha va creciendo. La Cobucha, la Cobucha, la Cobucha reventó. ¡Un, dos, tres! ¡Allá arriba! ¡Acá abajo! Parece que está más fuerte arriba. ¡Un, dos, tres! ¡Abajo! Vayan dándole fuerza al POM, que todavía nos queda. Dicen que Martita Sánchez es figura excepcional. Ahora canta con Bocelli y su éxito ya es mundial. Porque tiene dos razones que la han hecho popular. ¡Vamos! La Cobucha, la Cobucha, la Cobucha, la Cobucha va creciendo. La Cobucha, la Cobucha, la Cobucha, la Cobucha es el cinturón. A nuestra selección chilena, a Inglaterra le ganó, gracias a Marcelo Sala, que con dos se anotó. Ojalá que con Italia se redoble la fracción, ¡vamos! La compucha, la compucha, la compucha va creciendo. La compucha, la compucha, la compucha ya sin flores. La compucha, la compucha, la compucha va creciendo. La compucha, la compucha, la compucha reventó. ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! 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 La compucha, la compucha, la compucha ya sin flores. La compucha, la compucha, la compucha va creciendo. La compucha, la compucha, la compucha reventó. ¡Pum! ¡Adiós, amigos! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!